Viviana Ávila y Andrés Peña, galenos de mi pueblo Porque tu olor tocó la puerta de mi corazón Porque tu amor voló hacia otros brazos Se fue buscando otra nueva ilusión Fue triste tu partida porque te llevaste en mi vida Y lo mejor, causándome esta herida No te importo que viva otra desilusión Yo no lo merecía, que cosas tiene la vida Así hace el amor Ay, devuélveme la vida Porque no soy el mismo si no estás corazón Termina mi angustia, benzana mi herida Acaba mi dolor Sin ti no tengo vida Mi alma hasta que agoniza Vuelve a mí, por favor Devuélveme la vida, mi amor Devuélveme mi alma, por Dios Devuélveme la vida, mi amor Devuélveme mi alma, por Dios Llorando estoy en el recuerdo Es muy cruel Regresa, no te quiero perder Llorando estoy en el recuerdo Es muy cruel Regresa, no te quiero perder Y sin Córdoba Con sentimiento, mi hermano Y en Izmina, para el arquitecto de moda Alan Peña Y en los controles, Javier Perea Con cariño No sé qué voy a hacer Con el amor que siento por ti ¿Cómo haré para arrancar Esto que duele El sufrimiento de mi corazón? Quizás tenga que volar A otro planeta muy lejos de aquí ¿A dónde puedo olvidar Que lo que hiciste no tiene perdón? Mi vida acabaste Sin tener motivo Sin tener razón Ay, devuélveme la vida Porque no soy el mismo Si no estás corazón Termina mi angustia Ven, sana mi herida Acaba mi dolor Sin ti no tengo vida Mi alma hasta que agoniza Vuelve a mí por favor Ay, devuélveme la vida Mi amor Devuélveme mi alma Por Dios Devuélveme la vida Mi amor Devuélveme mi alma Por Dios Llorando estoy en el recuerdo Es muy cruel Regresa No te quiero perder Llorando estoy En el recuerdo Es muy cruel Regresa No te quiero perder Música 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 ¡Gracias!